El Gordo El Gordo era un tipo sensacional, era un tipo con una chispa impresionante. Cuando yo llegué a Torres Neza, Reynoso hacía mesas de gordos. Y pues obviamente estaba el Venado Gutiérrez, estaba Tony Mohamed, a veces entraba y salía de ahí Memo Vásquez. Y pues Mohamed llegaba y tomaba tres o cuatro vasos de agua y se iba. No quería comer nada de eso, entonces qué raro, ¿no? Pero un día agarran a un mesero que va a comer hamburguesas y la malteada y todo. Le sacaron el cheque, iba al cuarto de Mohamed. Que bueno, pues son anécdotas que el Gordo obviamente tenía muchísimas de esas. Un tipo con mucha chispa, por eso reitero, la chispa y la personalidad que embarga a Tony ha sido sensacional. Hoy ya es un tipo que fuma puro y todo así, todo bien. Y bueno, se va siendo una personalidad diferente a lo que realmente fue dentro de la cancha, pero hoy tiene que dar ejemplos y los asume bien. Yo creo que obviamente le irá también dando su sello, su toque particular de cómo quiere ver el fútbol y cómo quiere que lo expresen los jugadores dentro de la cancha. Pero sí hay un equipo muy bien armado, hay un equipo bien trabajado. Y no porque lo haya hecho yo, sino porque se demostró en la cancha. La verdad, pues le voy. Yo no he ocultado nunca que desde niño le voy al Atlante. Es un cariño que ya cuando eres profesional se vuelve un cariño de segundo término. Es raro, pero tenemos que decirlo también porque ya entran tus intereses para lo que trabajas o para las cosas que necesitas buscar. Pero sí cuando juega contra el Atlante, contra quien sea otro que no sea yo o que no me beneficie, la idea del Atlante siempre le echamos porras, ¿no? Porque nos ha dejado muy marcadas, cosas interesantísimas, ¿no? Muchos años de trabajo con ellos como futbolista. Ahí fui mi primera posibilidad de ser técnico. Queremos que Atlante haga un buen torneo para que se salve de esta situación.